Acabada la primera mitad del año, es momento de repasar aquellos animes que la rompieron en estos primeros 6 meses del 2023, podrán discrepar o estar de acuerdo con algunos animes del top, eso es inevitable, sin más, comencemos. Si te gustó Kaguya-sama te sorprenderá Oshinoko, un anime del mismo autor que nos muestra el lado oscuro y fascinante de las idols, con una excelente musicalización y animación. Esta historia nos atrapa desde el primer episodio y nos hace cuestionar la realidad detrás de la fama y el éxito. Este anime está disponible en High Dive. Trigun Stampede es una precuela que nos revela el origen de los personajes de Trigun, tanto en manga como el anime clásico de ciencia ficción. A pesar de las críticas previas a su estreno, esta serie ha sabido conquistar a los fans con su animación en CGI, sus escenarios y su fidelidad a la obra original. Además, se ha anunciado una secuela que adaptará el manga completo. ¿Será esta la oportunidad de redimirse ante los más exigentes? Lo pueden ver por Crunchyroll por el momento. Hikaru no O es un anime de aventuras y misterio que nos lleva a un mundo post-apocalíptico lleno de vegetación y peligros. Los protagonistas deben sobrevivir a una extraña enfermedad que provoca la combustión espontánea en las personas. Con una animación fluida, un sonido envolvente y unos personajes carismáticos, esta serie nos atrapa con su historia y sus secretos. Además, se ha confirmado una segunda temporada que promete más emociones. My Home Hero es un anime de tráiler y misterio que nos muestra la lucha de un padre y su esposa por proteger a su hija de unos mafiosos. Tras un evento inesperado, el protagonista se ve envuelto en una persecución donde cualquier error podría ser fatal. Con una animación tensa, un sonido impactante y un doblaje latino aceptable, esta serie nos mantiene en vilo con su trama y sus personajes. La pueden encontrar en Crunchyroll. MASHELL es un anime de comedia y fantasía que nos presenta a MASH, un chico sin magia en un mundo mágico. Por azares del destino, MASH ingresa a una escuela de magia donde se encontrará con personajes y situaciones que te recordarán a Harry Potter y un poquito a Black Clover. Con una animación sencilla y un humor absurdo, esta serie nos divierte con sus parodias y momentos épicos. Pueden disfrutarla en Crunchyroll con doblaje latino y si mal no recuerdo, doblaje castellano. MASHELL es un anime de acción y misterio que nos muestra un isekai inverso, un reino muerto que no es lo mismo que un rey demonio, renace en el Japón moderno y se une a un grupo de personas con habilidades especiales. Juntos se enfrentarán a peligros y aventuras mientras buscan un mundo mejor. Con una mezcla de comedia, acción y oscuridad, esta serie nos sorprende con su trama y sus personajes. Está disponible en Crunchyroll. Ay ay ay, Kamikatsu es un anime de comedia y aventura que nos cuenta la historia de un chico que reencarna en otro mundo como líder de un culto a una loli diosa llamada Mitama. A pesar de su mala animación y sus clichés, esta serie nos engancha con su comedia irreverente y su desarrollo de personajes. Además, tiene giros inesperados que cambian la historia por completo. Y creo que ya saben a lo que me refiero, no te la puedes perder ya que está en Crunchyroll. Skiff and Lover es un anime de recuentos de vida que nos narra las vivencias de una chica de campo que se muda a Tokio y deberá adaptarse a su nueva vida. Con una animación diferente a la habitual en PJ Works y una comedia exquisita, esta serie nos demuestra el lado divertido y realista de la vida en la gran ciudad. Lo pueden ver en Crunchyroll y si no me equivoco con doblaje latino. Bueno, Tengoku de Imakio es un anime de misterio y aventura que nos muestra la vida de unos niños que viven en un mundo encerrado por un muro. Su objetivo es escapar de este lugar y sobrevivir a diversos peligros. Con una animación decente, una trama intrigante y un doblaje aceptable, esta serie nos ofrece una historia original y emocionante. Lamentablemente su licencia en Occidente la tiene Disney y la ha relegado a Star Plus, sin darle la difusión que merece. Ya saben, lo típico de la rata. Doctor Stone e Isekaiwa Smartphone son dos animes que comparten el plus en este top, siendo la primera vez en mucho tiempo que esto pasa en el canal. El primero es la tercera temporada de la exitosa serie de ciencia y aventura que adapta uno de los mejores arcos del manga. El segundo es la segunda temporada de la serie de comedia y fantasía que mejora notablemente su narrativa y su animación, aunque en esta ocasión falla con su música. Ambos animes tienen doblaje latino y los encuentran en Crunchyroll. Jigokuraku es un anime de acción y terror que nos muestra la misión de un grupo de criminales que deben ir a una isla a buscar un fruto que concede la inmortalidad si es que desean que sus crímenes sean perdonados. Lo que parece sencillo en palabras se convierte en una pesadilla en acciones luego de enterarse que la isla está llena de peligros y horrores. Esta serie es la obra maestra del creador de Ayashimon pero con un tono más oscuro, sobrenatural y trágico. Cuenta con doblaje latino y lo pueden ver en Crunchyroll. Y como siempre, antes de terminar el video haremos una mención a los animes que se quedaron fuera del top. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con esto terminamos el video. Espero que les haya encantado. Quiero saber su opinión sobre estos animes. ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Qué otros animes creen que deberían estar en el top? Déjenme sus comentarios que me encanta leerlos. Y si les gustó el video, por favor apóyeme con un like, una suscripción y compartiéndolo con sus amigos. Soy su amigo San Leonardo y les digo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!